Me imagino la bronca por el gol, porque era un tiro fácil de controlar, se desvía en Bastia y te termina descolocando. Sí, la verdad que da mucha bronca, pero cuando venís con esta racha de mala suerte, por ahí te pasan estas cosas. Esperemos que hoy cambie, que desde hoy cambie para que Colón salga de por ahí de esta mala racha que tenemos. Este punto calma de alguna manera la situación, todo lo que se vivió en estos días, ¿no? Sí, seguro. Un poco lo calma, pero sabemos que tenemos que estar peleando el campeonato, que tenemos que estar más arriba, que cada uno tiene que dar lo mejor de uno para que Colón pueda ser un equipo protagonista. Diego, no es de hablar Garcés, pero te pregunto si habló con ustedes o hablaron el tema del gol. ¿De nosotros? Nosotros nos quedamos parados, seguimos la jugada porque el árbitro había dado para que siga, porque el jugador del San Lorenzo la tocó. Nosotros nos quedamos parados en ningún momento. ¿Te pasó alguna vez de vivir una situación similar, de que paraste porque pensaste que era Usai o había alguna jugada un FAO o algo y paraste? No, no, nunca me ha pasado. No tengo la costumbre de pararme. Sigo hasta la última consecuencia. Pero bueno, son cosas que pasan en el fútbol. Diego, ¿cómo vivieron la semana previa a esto? Digo, si se puede pensar, trabajar tranquilo, habiendo pintadas. Sabemos que venimos de una mala racha. No vivimos una semana de lo más común, pero bueno, somos los responsables por ahí de esto y lo tenemos que hacer cargo y bueno, hoy demostramos que podemos. Hay que seguir trabajando en la semana nada más. Muy amable, Diego. Te agradecemos. Hasta ahí la palabra del arquero de...